El rigor de las inundaciones en el corregimiento de Juanchito, en Candelaria, en el Valle del Cauca, desplazó las clases de una escuela al único lugar que quedó seco. ¿Sabe cuál? El segundo piso de una discoteca. Pues en el día los niños estudian y en la noche los adultos bailan. Esta es la historia memorable de hoy en Noticias RCN. Esta es una discoteca en Juanchito. ¿Cómo sé que pa' chamblar tiene usted? Y esta también. La diferencia es que en la noche arde seducida por la salsa. Y en el día se enfría a las órdenes de la niñez. Todo por atender a los niños. Por ellos es que Don José, el templo de los salseros en Juanchito, le bajó el volumen a la pachanga y rompió con sus principios rumberos. Porque se abajo en la discoteca. Pero por ahora se hace una excepción. Acabó la prohibición y se le abrió un espacio a la educación. Definitivamente no es lo mismo. Es bastante difícil. Esa excepción se hizo por una causa fundamental. La escuela del municipio sucumbió en el naufragio de la inundación. Y la discoteca fue la única que no se inundó. Entonces no hubo más remedio para 100 niños que ir a estudiar al sitio donde los adultos acuden a rumbiar. Se quejan de calor, que están estrechos, que quieren irse ya para la escuela. A la escuelita le asignaron el segundo piso. Cinco cuartos pequeños, hechos para otro menester. En esta que no es la escuela de la salsa, no hay derecho de admisión. Porque sin importar el grado, todos tienen un lugar. Aquí estamos muy estrechos, pero ahí con eso nos ayudamos. La decisión que podría sonar descabellada se tomó para favorecer a los alumnos. Que volverán a su escuela cuando no quede rastro allí del lodo y el barro de la inundación. Tenemos las máquinas de bomberos, en este momento ya están haciendo la limpieza respectiva del sitio. Con el propósito de nuevamente ubicar los pupitres en su sitio. Ese día dirán que son visitantes ilustres de Don José, la cuna de la pachanga. Donde entraron sin necesidad de reservas.